ok ok este es el vídeo número 408 del curso de proyectos de software seguimos adelante qué hicimos en el último cómic mensajes de información cuando el retiro del vehículo es satisfactorio o fallido ok tan 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 vayamos un momento a la página listo voy a refrescar aquí seleccionó una sede vaya hay problema el servidor está apagado dice que no existe una columna que se llame total pagado listo entonces para no borrar los datos que actualmente tenemos en la base de datos sé que light hacemos lo siguiente busquemos la tabla parqueo clic derecho le decimos modify table y agregamos una columna total pagado indicaremos que es de tipo real ok el valor por defecto vamos a dejar cero subamos la bajamos y ya está guardamos ese cambio no queremos perder estos registros no queremos perder esos registros por si necesitamos realizar más pruebas que hacemos nos vamos a bros ubicamos la tabla parqueo listo listo y decimos fire perdón es aquí me equivoco nuevamente es donde está este recuadro con un disque exportar a csv ok 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 listo save escribamos aquí parqueo hoy es 23 23 23 23 23 entonces escribamos aquí exportación de datos de la tabla parqueo a un archivo csv listo listo ok retirar digamos que el medio de pago es efectivo damos clic en aceptar ahí dice aquí el vehículo fue retirado de forma satisfactoria pero hay un error en el servidor veamos a ver de qué se trata database is locked porque escribimos los cambios seguramente porque cambiamos algo y habíamos olvidado guardar esa información entonces la base de datos permanece bloqueada ok 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 entonces intentemos una vez más control r en en listo en efectivo le damos clic en aceptar y dice el vehículo fue retirado de forma satisfactoria bueno no se quitó la fila pero veamos a ver el que retiramos es este que se ingresó desde el 9 de agosto debe aparecer un valor aquí en total pagado distinto a 0 refrescamos o fecha habrá salida pero este valor no se agregó dejémoslo en null escribimos los cambios refrescamos esta vista ahí sigue contando porque costará tanto las por minuto cien pesos por minuto catorce días cuantos minutos hay en catorce días con catorce días y una hora y esa cantidad de minutos la multiplicamos por cien ok bueno porque no funcionó veamos el código de este router a ver qué pasa cuando se se saca el vehículo del parque de los reduciré la altura de esta terminal de ese panel en parqueos activos vayamos hasta aquí retirar total placa ok vehículo retirado exitosamente la operación se realiza de forma satisfactoria el cambio se realiza el método de pago aquí nos faltó claro decir parqueo parqueo punto total ayayaya ya sé qué pasa trata de nombrar la variable de usar el atributo total que coincida con el nombre de variable aquí es total pagado total pagado eso también debería llamarse total pagado cosa que aquí ok faltaba asignar un valor en la variable en el campo en la columna digamos en la columna total pagado listo tan 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 que ok refresquemos esta vista seleccionamos la sede ahí aparece el vehículo ok le damos retirar efectivo le damos click en aceptar vaya un error text content que no se properties of null por qué por qué time parqueo seguramente porque se elimina la la fila y creo que ese error se va generando segundo tras segundo observemos ahí va 25 es 26 casi 30 segundos han pasado transcurrido si nos vamos aquí observemos que se guardó la información ok entonces basta con que dejemos esto en null guardamos para que vuelva a aparecer ese registro ahí y poder solucionar este problema lo voy a fotografiar lo dejaré por aquí a la mano en otra pantalla las capturas de pantalla las realizó con una aplicación que se llama green shot permite digamos con este menú contextual copiar al portapapeles abrir en un editor por ejemplo ahí la abre en un editor que viene incorporado tiene varias opciones podemos hacer una captura de pantalla y a ver aquí no salió permítame un segundo digamos que yo necesito hacer una captura de pantalla así vaya así con ese rectángulo aparece este diálogo y puedo utilizar la función de subir a imgur aparece un diálogo aparece un diálogo o aparece en el otro monitor nos copia el portapapeles la url de esa imagen la podemos compartir con otras personas listo eso como un tip perfecto el error que menciona acá es no poder no poder asignar el contenido textual a este elemento o sea realiza un cálculo sí pero si el índice ya no existe a ver cómo sería no encuentra un timer si no encuentra un timer descarta esta operación ya tengo una idea de cómo resolver este problema primero verificaría si existe ese elemento si existe entonces procede a hacer el el conteo del tiempo la actualización porque la otra opción sería eliminar todos los timers y y empezar a hacer este conteo hay varias opciones vale entonces yo creo que podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente vídeo adiós